Vamos Atlixco, sus emblemáticas escaleras que son escenario de algunos eventos artísticos, hoy están siendo utilizadas por artistas para plasmar las imágenes representativas de los atlixquenses. Son Xochitl y Tonatiuh, los danzantes estrellas del güey atlixcayot, que representan a la china atlixquense y al charro de a pie, en la danza del calabaceo, una pareja tradicional de este festival indígena, que quedó inmortalizada en este macromural, pintado en las escaleras anchas, un sitio tradicional, ubicado en el corazón del municipio de Atlixco. Es un mural monumental, que le hemos titulado Danzantes de la Tlixcayot, Xochitl y Tonatiuh, que son los nombres de la pareja de los danzantes. Representamos una parte del baile que es un chotis, donde se intercambiaban las parejas, la mujer le iba con la escoba y le quitaba la pareja a otra, y se decía que le hacía calabazas al hombre, entonces por eso ese baile se llama calabaceado, es la parte que estamos representando. Este mural de 70 metros de largo por 12 de ancho, fue diseñado por la familia Martínez Caltenco, muralistas originarios de este pueblo mágico, quienes en 14 días le dieron vida a estas 88 escaleras emblemáticas de Atlixco. No es lo mismo hacer un mural de una superficie plana, que en este caso son escalinatas, entonces a la entrada de eso nos provocó un gran reto, pero afortunadamente con todas las ideas del colectivo fuimos desarrollando el trazo, pues ya empezamos a fondear, a dar toques de luz, color y todo eso. Estas escalinatas conducen al Cerro de San Miguel, sitio donde se representa cada año este festival indígena del Guayatlixcayot, por lo cual esta obra maestra representa la tradición de este fascinante lugar lleno de historia y tradición para todos los atlixquenses. La mayoría es que sí les ha gustado el cambio de las escaleras ancho, porque es algo icónico de Atlixco, entonces darle una nueva imagen les ha gustado. Y a los ciudadanos de Atlixco pues que lo cuiden, porque es para ellos. Atlixco es un lugar en sí colorido, es un lugar para disfrutarse, es un lugar muy bonito en esa zona céntrica y creo que fue una muy buena idea por parte de esos artistas que además hicieron un gran trabajo, que en perspectiva visto por la cámara realmente da una visión de amplitud a este espacio, de esas escaleras que antes lo único que reflejaban era el gris del concreto.